En Construcciones Jota Rojas, construimos y reparamos su hogar, prestamos asesoría y nos encargamos de la construcción de piscinas. Además, construimos y diseñamos jardines y galpones, realizamos trabajos relacionados con gaspitería y electricidad. Somos una empresa familiar en donde nos caracterizamos por la responsabilidad, los buenos precios y la atención personalizada que brindamos. Gracias.